Seguimos con las entrevistas electorales y estamos pues a muy pocos días el domingo la gran cita electoral para las elecciones nacionales y ya saben que Fuerteventura se juega mucho. En este caso Edilia Pérez, candidata al Senado por Coalición Canaria, a quien estamos escuchando sus diferentes propuestas a lo largo y ancho de la isla y también diferentes manifestaciones como la que ocurría este fin de semana en El Cotillo, que ha suscitado muchas críticas por parte de otros partidos políticos. Edilia Pérez, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ustedes decían en El Cotillo, en una de las visitas, que no iban a ocupar más suelo. Ayer los miembros del Partido Socialista opinaban que precisamente ese suelo está protegido y que entonces, bueno, nadie había hablado de construir más hoteles. ¿En qué punto estamos exactamente? Bueno, nosotros comparecíamos porque queríamos dejar clara cuál es nuestra postura, cuál es la postura de Coalición Canaria. Se estaba hablando mucho, se estaba sobre todo confundiendo y se estaban mezclando pues conceptos. Entonces, quisimos comparecer en esa zona para decir que esa nunca ha sido nuestra propuesta, nunca ha sido la propuesta de la ampliación de camas y mucho menos en zonas como esa y lo dejábamos claro ahí. El modelo nuestro para la isla es renovación y no es consumo de más suelo y efectivamente hay otros partidos que sí lo comparten, comparten un desarrollo más fuerte que el que nosotros hemos venido manteniendo hasta ahora, que es simplemente la renovación y el respeto por el medio ambiente y por el entorno, que es un valor que tenemos como isla y es lo que queríamos hacer, dejarlo claro para que todo el mundo supiera pues cuál es nuestra propuesta, ya que se estaba confundiendo quizás a posta en muchos casos o quizás porque no se da toda la información. Por lo tanto, esos rubores de los proyectos hoteleros del Cotillo, el Roque, Piedra Playa, el Faro, ¿pueden desestimarse? Por nuestra parte, por supuesto y a nadie se le esconde, a nadie se le esconde que nosotros no estamos, o el PIOF del Cabildo, hay ciertas propuestas que nosotros no aprobamos, todas aquellas que tengan que ver con un desarrollo en camas, en consumo de suelo, no lo aprobamos y eso ha sido una de las grandes razones en el por qué ese PIOF no ha salido. Nuestros compañeros de gobierno tienen otra visión de la isla, más desarrollista quizás, y no es la que nosotros tenemos y por eso lo hemos dejado claro, lo dejábamos claro este fin de semana en el Cotillo y lo hemos dejado claro durante toda la legislatura. Ese no es nuestro modelo de isla y bajo ningún concepto vamos a pasar por ahí. Ustedes ponían como ejemplo el cierre, la suspensión de momento con ese concurso de acreedores de Jandía Wolf, como ejemplo de lo que no se tenía que hacer, no más hoteles sino quizás apostar por la rehabilitación. ¿Ha tenido oportunidad de reunirse con el Comité de Trabajadores? No, nos hemos puesto a disposición, nos hemos puesto, hemos hablado con los representantes para ponernos a disposición si querían cualquier tipo de reunión, pero de momento no se ha dado con ello. Igual que si la tuvimos con el colectivo de Oliva Beach, pues con ellos no se ha dado, pero ya digo, efectivamente eso es. No podemos estar pensando en más camas cuando estamos cerrando hoteles por otro lado y cuando falta mucho todavía por renovar. Con respecto a Oliva Beach, ¿en qué situación se encuentran actualmente los trabajadores? Pues nosotros nos reuníamos hace dos semanas ya creo, creo que hace dos semanas, dos, tres, no dos semanas, con los representantes de la Oliva Beach, el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, el alcalde de la Oliva, Isai y yo, y ellos nos planteaban cuál era la realidad, porque como se habla mucho queríamos saber de primera mano cuál es la realidad. Ellos lo único que piden, lo único que piden es que Costa les conteste, les conteste a la empresa. La empresa ha solicitado renovar esa planta alojativa y lleva 15 meses tramitada ese proyecto ante Costa para renovarlo. Entonces la empresa lo que está diciendo es que esa renovación es básica para seguir con ciertas instalaciones abiertas y para seguir acogiendo a clientes. Y los trabajadores, por supuesto, tienen esa incertidumbre de si sus puestos peligran o no, ya que si no hay clientes, pues lógicamente no necesitarán tanto personal. Nosotros lo que hacíamos con esa petición que ellos nos hacían era dirigirnos, se dirige el presidente Fernando Clavijo, se dirige al gobierno de España solicitando una reunión urgente para evaluar cuál es la situación y el gobierno de España lo que nos contesta por escrito es que ya se han reunido con la empresa, que a día de hoy no tienen más información sobre, que hay cierta información sobre el proyecto que les hace falta y que a día de hoy no habrá reunión hasta que esa información llegue a ellos. Entonces nosotros estamos a expensas para, bueno, si podemos hacer algo y empujar que se desbloquee esa situación, pues estamos, por supuesto, a disposición. Hablando de las decisiones que tiene que tomar el Estado, ustedes también han sido esta semana muy críticos con los fondos del Plan Integral de Empleo para Canarias, lo que llamamos el PIEC, estamos hablando de 42 millones de euros, decían que la inversión en determinadas infraestructuras de Fuerteventura, entre ellas en la zona sur, algunas de ellas muy demandadas de infraestructura educativa, era clave. ¿Corre peligro esta dotación de 42 millones? Corre tanto peligro como que ya nos han comunicado por escrito, a la Consejería de Educación le comunicaron por escrito, que de momento no se van a contar con esos fondos. Fondos que nos corresponden, son 42 millones de euros para Canarias, para infraestructuras educativas, tanto para nuevos centros como para mejoras en los centros que ya existen. Mejoras en las canchas, en sombras, mejoras en los colegios, a Fetalalajita, al Castillo, en fin, a muchos centros de la isla. Entonces ya hay un escrito por parte del gobierno de España donde se dice que de momento esos fondos no están disponibles. ¿A qué se debe ese parálisis de esos fondos que estaban ya presupuestados? Pues esa es la pregunta. ¿A qué se debe que tengamos el convenio de carretera sin firmar y nos deban 900 millones de euros? ¿A qué se debe que el agua de riego ha tenido que salir el sector a la calle, los agricultores a la calle, para que nos hagan el ingreso de 8 millones y todavía se deben 8 millones más? Era de 2018, 2019, todavía faltan fondos. ¿A qué se debe que las ayudas para el sector agrario, el sector ganadero tampoco estén completas? En fin, un largo, etcétera. Las infraestructuras hidráulicas, la subvención al agua. ¿A qué se debe que nos deban tanto dinero? Que nos deban, no que no es una limosna, es un derecho que tenemos. ¿A qué se debe? Pues yo creo que se debe a una falta de sensibilidad por parte de los que gobiernan en España que no son conscientes de cuál es la realidad nuestra como archipiélago y como isla. Hoy, por cierto, los pensionistas vuelven a salir a la calle de nuevo para volver a argumentar sobre la postura que vienen defendiendo, la subida de las pensiones y que no se convierta en una especie de argumentario electoral como parece que las pensiones ahora mismo, ayer mismo lo veíamos en el gran debate entre los cuatro partidos. ¿Han tenido la oportunidad a lo largo de estas reuniones, visitas, encuentros con los colectivos de escuchar a los pensionistas de Fuerteventura? Bueno, hemos hecho algunos encuentros con la tercera edad y efectivamente esa es una de las preocupaciones. Yo creo que no debe ser solamente preocupaciones ahora en la tercera edad, tiene que ser una preocupación de todos. Al fin y al cabo, esperemos llegar ahí, ¿no? Y tenemos que velar porque así sea. Nosotros estamos hablando no solamente del aumento de las pensiones que son ridículas, ridículas, sino estamos hablando también de las pensiones no contributivas. Hay mucha gente en las islas, Fuerteventura hay mucha gente también, sobre todo mujeres que han trabajado durante muchos años en los tomateros, en las fábricas de sardinas, de toda la vida, y que no han sido ni siquiera contratadas. Esas pensiones no contributivas son las que nosotros estamos reivindicando para que se puedan llevar a cabo y puedan ver ese trabajo reconocido de alguna manera. Bueno, es alguna de las medidas en las que hoy de nuevo vuelven a salir a la calle. Insistimos, son nueve millones de pensiones las que tiene que garantizar el sistema español y los programas electorales incluyen todo tipo de propuestas. Incluso algunos hablan que se está cuidando más a los jubilados actualmente que a los futuros pensionistas, de cara al futuro, en base a lo que estamos hablando. No sabremos si vamos a recibir o no vamos a recibir esa pensión. Por otro lado, en cuanto a política energética, Edilia, de nuevo hay una polémica. La instalación de esos molinos en Villaverde o también en la zona sur de Fuerteventura, que parece que ahora, por parte del Cabildo de Fuerteventura, va a recurrirse y van a empezar a delimitar las zonas. Hay gente que se pregunta, ¿y por qué se ha permitido inicialmente que se coloquen los molinos y después se ha recurrido? ¿Por qué? No, vamos a ver. Nosotros lo que planteamos primero es estar, por supuesto, de acuerdo con la implantación de energías renovables, por supuesto. Igual que estuvimos en contra del petróleo y en contra de que red eléctrica destroce la isla de norte a sur, también estamos a favor de la implantación de energías renovables, por supuesto. ¿Pero de qué manera? No de cualquier forma, no destrozando el paisaje, porque como dije al principio, para nosotros es nuestro mayor valor. ¿Y qué pasa? Hemos venido reuniéndonos con el gobierno de Canarias durante los últimos meses, durante el último año, y pidiéndole que esa implantación se haga respetando el paisaje. Respetando el paisaje. Además, el Cabildo está desarrollando unas ordenanzas para decir dónde se hace y dónde no, no de cualquier manera. Y eso es lo que hemos tenido que recurrir el Fuerteventura 1 y Fuerteventura 3, porque no nos han hecho caso a lo que les hemos dicho el gobierno. Hemos dicho, oye, simplemente paraliza la autorización para que las ordenanzas estén preparadas y para que entre las dos administraciones locales se puedan buscar los suelos aptos para que se implanten estas energías. Pero no destrozando gavias, no destrozando paisajes, no destrozando barrancos, no destrozando montañas, porque al final tenemos el paisaje que tenemos y si no lo cuidamos, pues peligra todo. Peligra el turismo, peligra la economía, peligra todo. Renovable sí, por supuesto, 100% renovable, pero bien, bien. Y es lo único que estamos reivindicando y estamos solicitando que se nos escuche en ese sentido. Renovable sí, pero con control del territorio. Con control, porque si no al final conseguimos lo contrario, ¿no? Conseguimos un territorio picoteado y que no va a cumplir con lo que nosotros queremos, que es una imagen de una isla sana y donde el turismo sigue viniendo por lo que somos, ¿no? ¿Cómo se plantean los próximos cuatro días de campaña? Pues la verdad que es bastante intenso, bastante intenso, porque no solamente porque tenemos que asistir a los distintos medios de comunicación, entrevistas, ruedas de prensa, sino porque todavía nos quedan algunos rincones a los que queremos llegar y algunos colectivos con los que tenemos que reunirnos. Y la verdad que el día no nos da para todo eso, pero bueno, con muchas ganas, con mucha ilusión y con ganas de seguir recibiendo aportaciones que enriquezcan al final la propuesta que nosotros queremos llegar a llevar al Senado. Hoy van a recibir la visita de la consejera de Bienestar Social, Cristina Valido, del Gobierno de Canarias. ¿Con qué motivo? Bueno, Cristina tiene su propia agenda como consejera del Gobierno y nosotros lo que le hemos pedido es que comparezca ante los medios y que comparezca en este caso conmigo como candidata al Senado para poner en común cuáles son aquellas reivindicaciones que el Senado tiene que llevar, que tenemos que llevar al Senado. A día de hoy ponemos un ejemplo, y también lo decía Pedro Sánchez ayer en el debate, decía que lo primordial para el PSOE o lo primordial para el Estado era luchar contra la pobreza infantil. Bien, pues a día de hoy, le dirá Cristina, luego el Gobierno le debe 30 millones a Canarias para pobreza infantil, 30 millones. Entonces, las palabras se contradicen con los hechos, pues esa será una de las reivindicaciones que vamos a llevar al Senado y que, por supuesto, pelearemos junto con las administraciones locales. ¿Qué es lo que nos ha pasado hasta ahora? Que aquí reivindicamos o demandamos derechos que nos corresponden, pero nunca llegan allá, porque nuestros representantes en el Senado nunca, en este caso el Partido Popular, nunca han trasladado las demandas reales que tenemos aquí. Yo lo viví en la legislatura pasada, nosotros nos habían, a Canarias, y en este caso a Fuerteventura, que vivimos casi en un 100% del agua desalada, nos habían retirado la subvención al agua desalada. En el Cabildo pusimos mociones para solicitar al Gobierno del Estado, al Gobierno de España, que nos incorporaran esos fondos que nos habían retirado, y no solamente no nos hicieron caso, bueno, pusimos mociones, mandamos escritos, solicitamos reuniones, en fin. No solamente no nos hicieron caso, sino que además el senador que se sentaba precisamente en el Cabildo, votaba en contra de las mociones nuestras y nunca llevó esa reivindicación al Senado, porque se debe más a su partido que a su tierra. Entonces esa es nuestra reivindicación y por eso creemos que aprovechamos que Cristina tenía que venir a la isla para que comparezca ante los medios, para que diga cuáles son las demandas principales que tenemos en asuntos en servicios sociales y luego batallarlas conjuntamente. Escucharemos hoy, claro que sí, en esa rueda de prensa, la comparecencia de la señora Valido hablando sobre pobreza infantil. Seguramente también saldrán algunas cifras sobre inmigración. Ha estado muy presente en Fuerteventura con motivo de las pateras, sobre todo hace unos meses, y también con esas peticiones que se hacían en el Estado sobre el número de realojados en centros de acogida en cuanto a los menores. La política de Canarias siempre difiere de la política peninsular en este aspecto. Edilia Pérez, muchas gracias por acompañarnos, mucha suerte a lo largo de estos días. Recta final, candidata al Senado de Coalición Canaria. Buenos días. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.